Amigos de Tuxla Gutiérrez, los saluda Luis Alvarado. Quiero mandarles un abrazo muy fuerte. Decirles que pasen un estopeno 2022. Va a ser un año muy bueno para todos. Nos estamos viendo en las pistas de baile. Grupo Cosmopolitan, Ángelo, Burlesque, Cabaret. Vamos a regresar muy pronto. Un abrazo y cuídense. 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.